Con las últimas cifras de desempleo que nos entregó la caja de compensación, quedamos muy preocupados porque solamente en estos 19 días ya se han perdido en caldas 1,026 empleos después de que veníamos de haber logrado, gracias al esfuerzo de los empresarios, volver a tener los mismos empleos que teníamos antes de la pandemia. Esto obedece a los bloqueos que se han generado en las últimas semanas, a los bloqueos que están dejando serias consecuencias para los ciudadanos, unas con el empleo y otras en la canasta familiar, donde hoy las familias tienen que tomar la decisión de comprar una u otra cosa, pero ya no pueden llevar lo que antes tenían en su mercado quincenal o mensual. Esto nos preocupa y nos preocupa porque estábamos esperando una reactivación acompañada de una serie de políticas del gobierno nacional y local, pero con esta situación va a ser muy difícil podernos nuevamente reactivar, tanto en el sector de la construcción como en la economía del país.